Disculpa, ¿sí? ¿Pero qué vas a hacer? ¿El qué? ¿Posarme de ti con demás de todos? ¿Yo? ¿Qué te dio? De entrada mirarme de esa manera. ¿De qué manera? ¿De esa manera? ¿De qué manera? ¿De esa manera? ¿De esa manera? Yo no estaba mirando de toda manera. Només con este paciente aquí ya te ha dado una noticia horrible, ¿sabes? O intuentes. Y estás nerviosa. Esta es la expectativa y ¡pum! ¿Justo el que trataba de hacer? Mira, tan clara de esto que ya va apreciable en cualquier lugar de mí. Y de alguna manera, ¿quién se ha hicido? O sea, sin prisa. Y yo tengo un curso que he de pasar. ¿Y tendréis la culpa de que no lo pases? Mira, he tenido tres exámenes en las asomituras más futuras, en formes de cirugía, en prácticas quirúrgicas, en cirugía tica, pasas cirurgianas. Enhorabona. Y para la cara de esta ley, comunicación diagnóstica, hostica, diagnóstica, hostia. Ahora, a ver, ¿qué es más importante? Yo voy a salvar guías. Voy a entrar dins del teu ventrículo esquerre. Y voy a pensar en ese del hijo porque no se abriga. Y te aseguro que eso lo haré mejor que ninguno. Mientras que esos otros que te han muntado a ser de Dr. House no tienen ni puta idea. D'acord? D'acord, a ver si t'has volat a la veu en la consulta. Pero cuando a parte de un bisturí y a fin decepcionar, en precisión milimèrgica, utilicen que el serbós y respetar el sal, en ese momento, y justo en ese momento, no es servirà de darles la suaveu ser doctor de Dr. House tú. Y a mí, ¿qué? Que poden fer trios, veritat? A això m'ha de ver o no. No, que quan contractàvem amb trios, la cosa anava millor. Pues no sé què me'n dic. I què t'han dit? Que els actors feien massa coses, que actuaven massa. Et, igual que es factu amb ell i se la miradeta de... ¿Cómo se prensa a donar proses notícies si dic que no, que estàs tot, que estàs tot bé? Sí, que no t'estava tot, ja? Estaves molt nerviosa, d'acord? Que ho entenc. Simplement tractava d'agafar-te el punt. Agafar-te el punt. Agafar-te el punt a mi. Eso es una súper profesional. Escolta, que yo he pasado una prova. Una prova, pero que después no es otro problema. Vamos, que no estigas siempre la mua cara bonita. ¿Que no? Bueno, seguro que te has tirat al punt del departament. Pues...